No te fijes como venga, lo bueno es que me ayude Aunque venga mal herido por los tratos que me ayude Pasaba por la cantina cuando uno empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no había de entrar Siempre, siempre, no se me quiera ver Siempre que me borrancho palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me borrancho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta acabar la botella Las canciones de borracho Quizás nos hagan reír Pero a punto son las quejas de lograr su sufrir Pero buenas las tristezas mejor vamos a tomar Y verás cuando yo llegue a Suecia acabo de ver Siempre, siempre, siempre No se me quiera ver Siempre, siempre Siempre, siempre No se me quiera ver No se me quiera ver Si me quiera ver Siempre